Contento, muy contento, a pesar del año difícil económicamente que se está viviendo, estamos con un nivel de inscripto muy bueno, nos quedan nada más que 100 cupos, así que creo que ya el mes que viene, el principio de junio, más tardar, vamos a estar cerrando ya por cuarto año, cerrando las inscripciones casi dos meses antes, lo cual habla que es una carrera ya instalada y que la gente la busca y la elige, y eso nos pone contentos porque hemos llegado a la octava edición de una carrera difícil de hacer por toda la logística que tiene. Bueno, un año también particular por el sector, la infraestructura va cambiando porque están los trabajos de ruta, preguntarte un poco con respecto a eso, pero también si se han comunicado, como en otras épocas, grupos afuera, viene mucha gente a disfrutar de esta carrera que tiene un entorno natural fantástico. Sí, con respecto a la logística de esto, igual que el año pasado, en principio parece que vamos a tener que ingresar por allá, a no ser que la obra esté muy avanzada y que habiliten algo, pero no creo, o sea, nosotros estamos pensando como que vamos a tener que dar la vuelta larga y veremos más cerca la fecha si se puede, pero... Y con respecto a las inscripciones, cada vez más, digamos, gente afuera, hoy un grupito de misiones, se anotó, el 80% de los corredores viene de fuera de la provincia, es un montón, tenemos inscritos brasileros, chilenos, así que esto, lo que al principio nos costaba y era, bueno, cómo instalamos la carrera, creo que ya el boca en boca, de los que vinieron a vivirla, gente que repite, que sí, otra vez hacen 2.000 kilómetros y otra vez hacen, porque realmente quedaron encantados, porque tenemos la posibilidad de correr dentro de un área natural protegida, con las ballenas muy cerca, en unos circuitos que tienen una variedad de suelos que no te dan, otras carreras mismo de la zona, que por ahí hay mucho campo, acá tenés restinga, tenés cañadones, tenés médano, tenés todo en un solo lugar, en un área natural bellísima que tenemos a tan solo 15 kilómetros.